¿Qué es el gobierno mundial de hecho? Con todas sus terribles implicancias, sea para Argentina, sea para el país que sea, porque todos los países están en el mundo y si hay un ente central que va a imponer un gobierno mundial de derecho, va a ser obligatorio para todos nosotros. A lo largo del 2010 y del 2011 hice varias actualizaciones sobre cómo se van cumpliendo esos 12 disparadores y hoy quiero compartir con ustedes una nueva actualización, ya que lamentablemente se están dando muchas de las cosas que habíamos previstos a fines del 2009. Los 12 disparadores, para recordarnos un poquito, altamente dinámicos, flexibles, holísticos e interactuantes son los siguientes. Primero, un colapso financiero global que estamos viendo, que ha llevado a una creciente crisis económica, que a su vez ha derivado en crecientes disturbios sociales. Después habíamos previsto pandemias artificiales, dramas o crisis del medio ambiente, un nuevo mega atentado terrorista de tipo bandera falsa, que va a hacer palidecer en los 11 de septiembre. Séptimo, una guerra generalizada en Medio Oriente, de eso vamos a hablar. Octavo, un accidente nuclear del tipo de Chernobyl, que lo hemos visto en Fukushima. Noveno, el asesinato de alguna figura clave, política o religiosa. Décimo, la destrucción de algún estado trasgresor. Y después, los dos últimos eran una suerte de aprovechar la tecnología que existe hoy en día para hacer un reality show con un supuesto evento religioso o un supuesto contacto con alienígenas. Vamos a ver los disparadores 1, 2, 3, 7 y 10. Primero, el colapso financiero global, lo hemos visto ya desde septiembre de 2008, donde hubo una crisis de deuda privada, que empezó en los Estados Unidos, que era crisis de bancos. Los bancos que cayeron, Lehman Brothers, la compañía de seguros American International Group, AIG, el banco Merrill Lynch, y el salvataje de otros bancos que sobrevivieron gracias a que el Estado se hizo cargo de todas sus deudas. O sea, el contribuyente se hizo cargo de todos sus mandos de negocios. Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citicorp, HSBC, Bank of America, todos los bancos que conocemos. Llegan demasiado grandes para caer, lo que significa que eran demasiado poderosos para caer. Ahora, esa crisis de deuda privada, que la pagó el pueblo en todo el mundo, hoy tenemos una crisis de deuda pública, muy parecida a la que sufrió Argentina en el año 2001, y que viene sufriendo desde siempre prácticamente. Y esa crisis de deuda pública la vemos en Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España, en Italia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Alemania, por todos lados lo vemos eso. Y nuevamente, ¿quién es el que tiene que pagar? El pueblo. Porque siempre el resultado es déficit cero, menos trabajo para la gente, horas de trabajo más larga, quiebras de empresas, gente que no puede pagar sus deudas, etcétera, etcétera. O sea, siempre lo termina pagando el pueblo, porque este sistema lo que hace es, privatiza primero todas las ganancias, y luego cuando la cosa viene mal, socializa todas las pérdidas. Independientemente de que sea una crisis de deuda privada, como fue en el 2008, o una crisis de deuda pública, como tenemos actualmente. Esa creciente crisis ha llevado a un drama económico, que es lo que estamos viendo hoy, y los crecientes disturbios sociales, que vemos en todas las ciudades del mundo. Cuando sea en Atenas, sea en Madrid, sea en Barcelona, sea en Roma, sea en Wall Street, en las ciudades norteamericanas, en Oakland, en Chicago, en Londres, Nueva York, desde luego. Y fíjense en una cosa, siempre cuando se generan estos disturbios sociales, es la gente que ha perdido su trabajo, que está muy empobrecida, que sale a la calle a pelear, a gritar, a golpear en las puertas de los bancos, como pasó con el cacerolazo en Argentina, que son reprimidos por la policía. Es la misma imagen una y otra vez. ¿Se dan cuenta que son los pobres luchando contra los pobres? Porque los policías son pobres, los policías son mal pagos en todo el mundo. De manera que yo me imagino que mientras los pobres están, o estamos peleando entre nosotros, algunos con uniforme, otros sin uniforme, me imagino que en el piso 50 o 60 de los directorios de los grandes bancos, estos señores están mirando, fumándose un cigarro, tomándose un whisky, mirando para abajo y matándose de la risa de este espectáculo dantesco. De manera que así funciona el sistema y parece mentira que hoy escuchamos hablar en Grecia, en Francia, de que hay que lograr el déficit cero. Igual que el imbécil de De la Rúa y Domingo Cavallo, el perverso Domingo Cavallo, propusieron e impusieron, mejor dicho, sobre Argentina en el 2001, con las consecuencias todas conocidas. Séptimo disparador, guerra generalizada en Medio Oriente. Bueno, lo hemos visto con esta supuesta primavera árabe, que es la ingenierización de disturbios internos en todos los países, que empezó con Tunisia, Argelia, Egipto, Bahrein, Yemen, por supuesto en Siria están habiendo, y ni hablemos de Libia porque eso merece un capítulo aparte. Por supuesto que este sistema genera una diferencia entre los que son buenos países árabes, porque son aliados de ellos, Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, Yemen, Bahrein, y los que son los malos, Siria, Irán y notablemente Libia. La metodología pareciera que siempre es la misma, porque fíjense, y de esto también los argentinos tenemos experiencia, que la forma de controlar los países tiene distintos métodos según el país. El método más abierto, más monstruoso, es la invasión militar, como ha sufrido Afganistán, como ha sufrido Irak, como sufre permanentemente desde hace 60 años Palestina, y como acaba de sufrir Libia. Pero también utilizan, para ser un poco más discretos, el golpe militar, como le ha ocurrido a la Argentina y a todos los países en la región hace apenas 30 años. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, todos sufrimos casi al mismo tiempo, que extraño, que coincidencia, golpes militares siempre promovidos, aceptados, financiados y apoyados por Estados Unidos, Gran Bretaña, lo que es esta elite de poder global. Otro método utilizado son los golpes políticos, como le ocurrió en 1953 al presidente democráticamente electo de Irán, Mahmoud Mossadegh, quien nacionalizó la empresa petrolera Anglo-Iranian Oil Company, hoy se llama British Petroleum, para beneficiar a los iraníes, y la CIA, junto con el Servicio de Inteligencia Británico MI6, le orquestaron un golpe militar, un golpe político, que en definitiva lo barrió a Mossadegh del poder, y le impuso a Irán durante casi un cuarto de siglo al monstruoso régimen autoritario y represivo del Shah de Persia, Reza Pajredi, hasta que en 1979 los iraníes se lo pudieron sacar de encima, y ahí utilizaron a Saddam Hussein, ¿se acuerdan de él? A Saddam Hussein, para llevar adelante una guerra de genocida de ocho años en contra de Irán, utilizando armas de destrucción masiva químicas, provistas gentilmente y generosamente por Estados Unidos en aquel momento. También han utilizado el golpe financiero, como sufrimos nosotros en el año 2001 y 2002, y como hoy sufren, nada más y nada menos que Grecia, Irlanda, España, Italia, también ya lo habían sufrido en 1997 México, en 1999 Brasil. Fíjense que ahora están usando esto del levantamiento popular, las primaveras, las primaveras árabes, como le dicen, y que pronto, lamentablemente, se va a venir para nuestro continente y va a empezar con Venezuela, tengo que decirlo. Se basan siempre estas supuestas primaveras en la guerra psicológica y en la utilización de eufemismo. Funciona así. Primero apuntan a un país listo para cambio de régimen y lo acusan de ser Estado tras del sur. Caso Libia, caso Irán. Luego arman, entrenan, financian a terroristas y a criminales locales a través de la CIA, el MI6, los carteles de la droga, y los llaman luchadores por la libertad. Luego arman simulacros de justicia a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ejecutan lluvias de muerte y destrucción sobre un país, como acaban de ser sobre Libia, pero se llaman sanciones de la ONU para proteger a civiles. Luego desparraman insolentes y flagrantes mentiras a través de los multimedios monopólicos occidentales y lo llaman la preocupación de la comunidad internacional, reflejada en los medios de difusión. Luego invaden y controlan el país y lo llaman liberación. Luego, cuando el país víctima cae íntegramente bajo su control, le imponen el tipo de democracia que ellos quieren ver. Así lo dijo Hillary Clinton justo antes de visitar Egipto, ahora en marzo de este año. Dijo, estoy yo en Egipto porque quiero asegurarme de que los egipcios tengan el tipo de democracia que nosotros queremos ver. Y les puedo garantizar que el tipo de democracia que quiere Hillary y Obama no es el tipo de democracia que le va a beneficiar ni a egipcios, ni a tunecinos, ni a argentinos, ni a nadie. Y finalmente, cuando ya controlan totalmente el país, como vemos ahora en Libia, le roban el petróleo, le roban el oro, los minerales y todos sus demás recursos y lo llaman inversiones externas y reconstrucción. Ustedes saben que esta elite poder global tiene a sus ancianos sabios que describieron esto en un plan maestro de conquista planetaria hace ya más de un siglo. Recomendaban como estrategia fundamental en ese manuscrito el uso de la fuerza y la hipocresía. Así, toda la destrucción que impone Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, la Unión Europea, la OTAN, está siempre hecha en nombre de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el libre mercado. Así aplican la máxima violencia, muerte y destrucción a pueblos enteros. Y veamos ahora el décimo disparador, la destrucción de algún Estado transgresor. Como lo hemos visto en la destrucción de línea. La resolución 1973 de la ONU de este año imponía una zona de no vuelo. Esto fue escalado, hecho cada vez más grave y se transformó en un bombardeo y destrucción irrestricto por parte de la OTAN sobre Libia para apoyar a los supuestos luchadores por la libertad, que son guerrilleros y mafiosos armados y organizados por la CIA y el MI6 y que incluye elementos de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda fue formada por la CIA y el MI6 en los años 80 en Afganistán para que ese grupo luchara en contra de la invasión soviética. Hasta tal punto es que este supuesto nuevo gobierno, que es una calamidad, un caos, ha liberado a terroristas de verdad que estaban en las cárceles de Gadafi e incluso en algunos casos han llegado a enarbolar la bandera de Al-Qaeda. ¿Por qué todo esto? Y hay muchas razones. En primer término, Libia había logrado el mayor estándar de vida en toda África, el mayor nivel de alfabetización. Disponía de un banco central totalmente independiente, pero no independiente del gobierno como quiere la élite actual, sino independiente de este sistema financiero usurario, no se arrodillaban entre ellos. Y así podían hacer todo lo que hacían, por ejemplo, este río artificial, el mayor río artificial del planeta, que iba a llevar agua desde el acuífero de Nubia para irrigar a todo el país, lo hicieron sin pedir un solo dólar a ninguno de los bancos occidentales. Claro, mal negocio para la banca, ¿no? También el petróleo, cuyos dividendos eran repartidos en gran medida entre el pueblo. No olvidemos también, Libia dispone de la novena reserva de petróleo del mundo y la mayor reserva de petróleo de África. Y parece que Gadafi estaba ya bastante avanzado en generar una nueva moneda de oro, el dinar de oro, que lo iba a utilizar a nivel regional para el mercado del petróleo, por lo menos del petróleo libio, lo cual hubiera empezado una salida del mercado del petróleo mundial desde el dólar, que no es confiable, hacia esta moneda de oro, literalmente de oro, que era el dinar de oro libio. Claramente eso no va a ocurrir. Y para que entendamos la crueldad de este sistema, el pasado 20 de octubre, cuando Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, se enteró de la muerte de Gadafi, de sus hijos y de sus nietos, en un clip cortito que hay en la cadena CBS News, Noticias CBS, dijo literalmente, vinimos, vimos, se murió, y lanzó una carcajada repugnante, que a mí por lo menos me hizo recordar a la prostituta de Babilonia, del cual hemos leído en el libro del Apocalipsis. ¿Ahora qué? Y ahora le toca a Irán. He hecho una serie de notas en la televisión rusa, en Russia Today, en castellano y en inglés, los podrán ver, pero claramente ahora se preparan los tambores de guerra para atacar a Irán. Los indignados van a poder seguir, van a poder también seguir y hacer todo lo que vienen haciendo, pero no olvidemos que el sistema controla a todos. Fíjense que en la Argentina, que en el año 2001, hace apenas una década, el grito de guerra del pueblo era que se vayan todos, y mírenlo cómo son las cosas, acabamos de tener elecciones hace apenas tres semanas aquí en la Argentina, y en esa carecita de los políticos están los mismos burros y los mismos caballos y los mismos animales. No se fue ni uno. Ahí lo tenemos a Alfonsín, a Dualde, a la pandilla delictiva Kirchner y toda su asociación ilícita, a la Elisa Carrió, a Menem, a Macri, a Scioli, no se fue nadie. A lo sumo, algunos no pudieron volver, de la Rúa y Cavallo, era lo único que faltaba. O sea, este sistema se auto-perpetúa y se asegura que por más que los hacedores de catástrofe merecieran la cárcel, los siguen imponiendo como presidentes, vicepresidentes, ministros y congresales. Los tienen tomados por el cogote. Nos roban nuestro dinero. Fíjense en la Argentina la presión fiscal, desmedida, demencial, feroz. ¿Para qué es? Para que el gobierno Kirchner, como hacían los gobiernos anteriores, puedan seguir pagando al FMI, puedan seguir pagando a la banca internacional. Y en este caso de este gobierno, como fue en el caso de Menem, para alimentar la infraestructura infernal de coimas, robos, prebendas, de plata afanada por Schock Lender, por Bonafini, las madres, las tías y las abuelas de Plaza de Mayo. Todo ese dinero sale de su bolsillo y del mío. O sea, debemos recuperar nuestros estados soberanos, porque hoy los gobiernos en Argentina y en prácticamente todos los países del mundo, notablemente Estados Unidos, se han transformado en entes de administración colonial y debemos recuperar nuestros estados nacionales soberanos. Se viene hacia Latinoamérica también aquella primavera árabe. La vamos a ver primero en Venezuela seguramente, luego en Ecuador, en Bolivia, y después, no lo sé. Por eso tenemos que pensar juntos. Queda poco tiempo. El 2012, mis queridos amigos, esté usted donde esté, va a ser terrible. Debemos hacer algo para salvar a nuestros países, a nuestras ciudades, a nuestros barrios, a nuestras cuadras. Para empezar, por favor, divulgue este video si puede, si quiere. Tenemos un camino muy difícil y peligroso por delante. Mi nombre es Adrián Salmucci. Yo no tengo todas las soluciones, ni jamás podría hacer por usted aquello que usted debe hacer por sí mismo. Apenas si soy una suerte de cartel en el camino. Imagínese usted que transita por un camino solitario, rumbo a Córdoba, o a Cali, o a Compostela, y no está seguro si va por el camino correcto. Qué bueno es entonces ver un cartel que diga Córdoba, 400 kilómetros, Cali, 700 kilómetros. Pues aunque aún falta un largo camino por recorrer, gracias a ese cartel, al menos sabemos que vamos por el buen camino. Por eso, bueno, eso soy yo, un cartel en el camino. Muchas gracias.